Eso significa, y hay dos jugadores de élite aquí a mi lado, y yo puedo hablar como entrenador y practicante, eso se llama improvisación. Eso se llama improvisación, solamente está en manos de otra competición, de otra categoría. Ahí vemos justo la imagen, es en el momento en el que entra Nico al campo, entra con un papelito que está escrito por Xavi Hernández, Sí, sí, me imagino que está escrito por él, me imagino que está escrito por él. Vamos a ver, un equipo, las variantes tácticas, inclusive hasta las más increíbles, se entrenan. Entonces cuando tú das una orden en el campo, sobre todo a los referentes, y mira quién se la dio, todavía peor, porque si se lo hubiera dado a Dama, o se lo hubiera dado a Ferran, bueno, digo, bueno, estos no conocen todavía el percal, pero se lo da a jugadores que llevan 20, entre los dos tienen 100 títulos. A estos jugadores les guiñas el ojo y ya saben lo que tienen que hacer. Así que, ¿cuáles son las variantes tácticas de este Barça? Tiene que improvisarla con un papel. ¿Cómo se trabaja la ventaja numérica? De ventaja numérica, es táctica de emergencia. Pero bueno, eso todo está entrenado, entrenado, en lo que se llama ensayo general. Por favor, estoy diciendo aquí una cosa tan obvia, que me siento, bueno, perdón que suba el tono de vos, compañeros, profesionales. Es decir, esto es gravísimo. No te preocupes. Esto es gravísimo. Estamos acostumbrados. No, no, bueno, bien. Por ser la primera vez, por ser la primera vez, te perdonamos. De Jorge y Alessandro. No, no, bien, pero bajo. Donde Jorge y Alessandro ve improvisación, yo veo capacidad para reaccionar, capacidad para precisamente reaccionar ante una situación adversa. Yo lo que veo es que detrás de ese papel hay un líder, un líder que está dirigiendo a su equipo. Hay unas órdenes claras que vienen desde el banquillo y hay capacidad de reacción. A partir de aquí, el que quiera verlo como, en fin, criticar esto, o sea, criticar que desde el banquillo se le... En un campo donde no se oye, tú expliques, expliques, expliques y des una consigna táctica a través de un papel. Si tenemos que criticar esto ya... Lo que está claro es que no es una variante, que son muchas. Que son muchas. Aunque quiera buscar una solución a lo que está encontrando, pero está claro que eso no está ensayado, no está entrenado. No está entrenado, menos mal que chiste el tinguito, menos mal, Darío. Javier, ¿a ti te ha pasado esto? Nunca. No, no me ha pasado nunca. Y bueno, yo creo que eso también se ha visto muy pocas veces, ¿no? Todo el tiempo que llevamos aquí en el programa lo habremos visto dos o tres veces contadas. Yo también veo que es un poco más el de lo que dice Capi, que es algo nuevo por el tema del resultado, por cómo estaba yendo, por toda la gente que había de ataque, más o menos, para que se colocasen. Y no es una cosa que tú en un momento dado, digas, de 4-3-3 pasamos al 3-5-2, con el punta referente, con no. Pues ahí había dos delanteros, como estaba Aubameyang, que luego ha entrado Luz de Jong, las dos bandas, han metido a Dess luego a la izquierda, que está Jordi Abla. Entonces yo creo que va más por ahí, pero no creo que sea algo que se hubieran trabajado. Yo creo que este Barça, al final, yo creo que este Barça hay que dividirlo en dos. O sea, el Barça de Xavi, ¿no? El Barça de esta temporada, que es lo que tiene que jugar el Barça de esta temporada, que es meterse en Champions. O sea, yo creo que no le queda otra y que nos va a tener acostumbrados a lo que estamos viendo. Un día puede jugar muy bien o ganar, otro día no, otro día sí, o sea, más irregular. Y el Barça, que se quiere ver para la temporada que viene, que es lo que estamos hablando. Un Barça totalmente distinto, con más intensidad, todavía creo que le falta cambiar algunas piezas. O sea, yo creo que este Barça se estará cambiando cosas, pero conforme va la temporada. Pero el Barça de verdad de Xavi, yo creo que lo vamos a ver a partir de la temporada que viene. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, da clic aquí y no te pierdas lo mejor en deportes. Ah, y no olvides activar la campana de las notificaciones.